Hola, yo soy Naty y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal Si te gusta este diseño te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle Como primer paso aplicamos una base para proteger y fortalecer cada una de nuestras uñas Quiero recomendarles el canal de mi amiga Patti, su canal se llama Adicta a las Uñas Y es un canal precioso que seguramente a ustedes les va a encantar Ella hace unos trabajos preciosos y muy fáciles de hacer Así que les voy a dejar en la cajita de descripción y en el comentario fijado el enlace de su canal Para que vayan a ver sus videos y de paso le dejan un comentario de mi parte para que ella sepa que vienen de aquí Como pueden ver esmalte todas las uñas excepto la del dedo gordo con esmalte rojo En la uña del dedo gordo vamos a trabajar sobre la base que aplicamos Pero si lo deseas puedes utilizar un esmalte en algún color natural Pero no puede ser blanco porque este diseño va a tener mucho mucho blanco Y entonces no se va a definir entre un detalle de la decoración y el fondo del diseño Para el cuerpo del pingüinito vamos a hacer un óvalo con pintura acrílica en color blanco Rellenamos toda la superficie hasta que quede completamente cubierta Hay algo muy importante y es que en el canal de mi amiga van a encontrar muy pronto Un diseño también de uñas de navidad que probablemente van a poder combinar perfectamente con este diseño Y así van a tener el set completo para navidad Esta sería la base del cuerpo Y a partir de aquí comenzamos a añadir otros detalles como las patas y también las alitas Si aún no te has suscrito a este canal Toca el botoncito que aparece aquí abajo Para que formes parte de esta familia Y de paso debes activar la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas ni un solo video Ahora con pintura acrílica en color negro Y un pincel para detalles de 7 milímetros Vamos a hacer el contorno del cuerpo Es decir lo vamos a delinear Y también vamos a marcar un poco lo que es el área de la frente Por encima de los ojos Y también la parte superior de las alas Les quiero comentar que me llegaron dos paqueticos que me tienen súper emocionada Porque uno fue uno que pedí con muchísimas ganas de probar esos productos Y otro que me regalaron Es un envío que me hicieron de regalo Esta marca que ya ustedes conocen No la voy a decir Porque si ya han visto unos cuantos de mis videos Deben saber que marca es Que tienda es la que me envía paqueticos Últimamente Así que bueno Si ustedes lo desean y saben cuál es Pueden dejármelo saber en los comentarios Y así yo me doy cuenta de quienes me ven a menudo Y también si han llegado a esta parte del video La cosa es que son unos cuantos productos No son muchos ni son demasiados Pero a mí me pone muy feliz porque son unos cuantos Y esta marca la verdad es que es súper económica Y tiene muy buena presencia Además de muy buena calidad en sus productos Y probablemente en la semana que viene Les esté subiendo un video Donde les muestre con detalle Estos productos Para que ustedes también puedan verlos Y si lo desean Los puedan adquirir Cuando ya tengamos algo delimitada El área de la frente y la cabeza Vamos a comenzar a hacer el gorro Y lo vamos a hacer por el momento completo En color blanco Sería como un gorrito de navidad Solo para tener la base del gorro hecha Y luego vamos a ir añadiendo el resto de detalles Este diseño aunque está lleno de detalles No es para nada complicado Por el contrario Lo único que te recomiendo Es que si cometes algún error Puedes irlo rectificando por el camino Pero si es algo que se nota demasiado Lo puedes eliminar completamente Con una gasita y alcohol O también puedes utilizar algodón Y si es reciente Puedes quitarlo con agua perfectamente Pero si ya está seca La pintura acrílica debe ser con alcohol Porque con agua no se retira Una vez que está seca Aquí ya terminamos de rellenar el área Que iría en color negro Recuerden que pueden también seguirme En mis redes sociales En la cajita de descripción Tienen los enlaces De mi Instagram Y también de Facebook Para si lo desean Me sigan también por allá Aquí le estoy dando color a las patitas Con pintura acrílica En color naranja La parte central del gorro La vamos a rellenar En color rojo Pero únicamente Esta zona Porque lo que es el pompón Y el borde del gorro No lo vamos a pintar En ningún otro color Lo vamos a dejar en blanco Lo único que vamos a hacer Es añadir algunas líneas Bien finitas En color rojo Y luego también Con pintura acrílica En color blanco Para que dé la sensación De que tiene pelitos Como los típicos gorros navideños Por favor No olviden Compartir este video Y cualquier otro video Del canal Porque eso me ayuda muchísimo Ustedes no saben cuánto Para poder seguir creando Contenido para este canal El pompón Lo podemos definir Un poco más Utilizando un puntero Y haciendo movimientos circulares Con pintura acrílica En color negro Y un puntero Vamos a hacer Los dos ojos Luego con un punzón Vamos a hacer Dos puntos Aún más pequeños Uno en cada ojo Y estos van a ser Las pupilas O como si fuese La luz Que se refleja En ellos El piquito Lo vamos a hacer Con un pincel Para detalles Bien delgadito Y vamos a hacer Una especie De rombo O de triángulo invertido Con pintura acrílica Puede ser Amarilla O naranja Como pueden ver Estoy añadiendo Los pelitos Que les mencioné Anteriormente Para que tengan La apariencia Típica De un gorro navideño El piquito Vamos a delinearlo Pero solo En la parte Inferior Con pintura acrílica En color marrón Claro Por todo el espacio Que tenemos vacío Vamos a simular Copos de nieve Y lo vamos a hacer En color blanco Con un puntero Van a ser puntos De diferentes tamaños No tienen que ser Todos iguales Pero si son pequeños Mejor todavía Ahora vamos a hacer El suelo Donde está parado El pingüinito Y lo vamos a hacer En color blanco Porque supuestamente Está parado Sobre la nieve Este detalle Lo puedes hacer Desde un inicio Pero yo Cuando empecé Este diseño No estaba muy segura De que iba a hacer Al final Es decir En esta área Así que luego Cuando estaba Ya casi terminando Me decidí Y por eso Lo hice al final Pero tú puedes hacerlo Desde un inicio Recuerden que tienen Dos formas Para dejarme Saber Que les ha parecido Este video Una es Comentando Y también Dejándome Un me gusta Si es así Si te ha gustado Realmente Este video También me puedes Dejar en los comentarios Alguna idea O una propuesta Para un próximo video Si quieres aprender Más sobre El arte Y la decoración De uñas También sobre El cuidado De las uñas De las manos Y de los pies Yo siempre te dejo En la cajita De descripción El enlace A mi página web Princesas.site Allí vas a encontrar Muchísimos diseños Aparte de los que aparecen Aquí en el canal Y muchísimos consejos Así que te recomiendo Que vayas A visitarla Sin presionar Demasiado El pincel Para que queden Las líneas Bien delgadas Vamos a hacerle Las cejas Con pintura acrílica En color negro Vamos a tratar De que las paticas No pierdan No pierdan La forma Y si es así Podemos irlas Rectificando Poco a poco Y además Ahora vamos A delinearla Un poquito El contorno Con pintura acrílica En color marrón En color gris Vamos a añadir Algunos detalles En la nieve Y también En el gorrito Esto para dar Sensaciones De sombras Y profundidad Algunos de los puntos Que hicimos Como copos Puedes añadirle líneas En forma de cruz Para que así Parezcan Que brillan Este detalle No es obligatorio Es completamente Opcional Y ya por último Seguimos La decoración Con brillo Y antes De terminar Los voy a dejar Con algunos diseños Del canal Adicta A las uñas Espero que les guste Muchísimo Y que pasen También A suscribirse Por allá Les mando Un beso Bien grande Y hasta la próxima ¡Gracias!